¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Oh no! ¡Mi gajón! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! ¡Apues bien! ¡No es diferente! ¡No te digas! ¡Estos sonidos de los niños! ¡Ay, piccolo, no menos preces acrílicos! ¡Ah, ya se te peló, piccolo! ¡No! ¡Ah, ya se te peló, piccolo! ¡Ah, ya se te peló! ¡Eh, eh! ¡Becón, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡Pumper, Sampa! ¡No! ¡Oh, qué es lo! Está rojito. ¡Ah, ya se ve! 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 ¡Ah, no, espera! ¡No tienen cerebros, ¿verdad? ¡Oh, se arma otra tranquita! El Migajón Clon El Freezer Clon Y el Célula Clon alias el Mitosis ¡Contra el trío de los Guerreros Zeta! ¡Vamos a polear! ¡Vamos a polear! ¡Pigabón Clon! ¡Más te vale que te prepares! ¡Porque me encantan los pigabones de los bolillos! ¡Así, comérmelo! ¡Devorármelo! ¡Pero dejaré que Cabecita Suavecita te dé tu merecido! ¡Qué coscorronazo! ¡Cabecita Suavecita! ¡Ojalá yo quisiera! ¡Ojalá yo pudiera hacer esto contra ti! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, Crilin! ¡Cabecita Suavecita! ¡Es el tipo que te tronó como chiflador! ¡Ten mucho cuidado, Crilin! ¡Te va a mandar a volar, Crilin! ¿Cómo lo mandó a volar? Primero le lanzó como una especie de prequisito, ¿no? ¡No! ¡Espérate, Crilin! ¡Ay! ¡Lo partiste! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez lo partiste a la mitad! ¡Y están todas las tripas ahí abajo! ¡Ay, qué asqueroso, Crilin! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale! ¡Su merecido al... ...al... ...al mitosis! ¡Al célula clon! ¡A la célula que explota! ¡Ándale! ¡Dáselo rápido, Crilin! ¡Volpealo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lotealo! ¡Te va a mandar a volar! ¡Te va a mandar a volar! ¿Por qué siempre me acuerdo de Crilin de su muerte cuando... ...voló como chiflador? ¡Kron! ¡Vamos a volver a la zona de Burma! ¡Ah! ¡Ahora ya está! 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 ¡A mí! ¡Ahora ya está! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahora ya está! ¡Ah! Marina! ¡Final destructivo para los mineros! ¡Es la tercera o la cuarta mina que destruye el pinche cocoon! ¡Ay el mapa del arte de la guerra! Ándale, sí, vete con esos güeyes, ándale. El Ten-Clone, el Piccolo-Clone, el Pegamento Industrial y el I-Q-Clone. ¡Fújo! 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 ¡Suscríbete! 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 El otro tutorial del Cocoon Ah, no me sale Bueno, sé que estás desesperado por pelear Yancha, pero necesitamos hacer El tutorial, tal vez sea algo bueno Tomala, ya derrotaste a tu Clon, Yancha, Dios mío Ya estás en otro nivel Ahí viene el Krilin Clon, por favor No, no, no puede ser Yancha puede Puede matar a Krilin Pero, pero ten mucho cuidado Yancha, puedes ocasionarle Una muerte peor, no, 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 espera Yancha Ay, wey, casi le aplicas la garrita de gato Eso podría haber sido Una muerte peor que Que la vez que murió contra Freezer Cuando voló como chiflador, esa sería Una muerte más patética, dolorosa Humillante y violenta Yancha, tranquilo, por favor, tranquilo Ya, ya, solo noqueanos Derrotalos, eso Mándalos contra el volcán Ese no es el mismo volcán que Destruí, ahí viene El Krilin, ahora si es como Haz lo que quieras contra ellos Yancha Vuelalos, mándalos hacia arriba Patada voladora Haz sus patadas Oh, oh, carrita de gato Tuvo suerte Impresionante Resistió la manita de gato de Yancha Oh, oh, manita de gato En la igle Tranquilo, Yancha Por favor No, no, no lo esterilice Yancha No, manita de gato En la igle Oh, 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 oh Y destruyó otro volcán Bueno, cuántos Volcanes hay en este En este escenario ¿En dónde fregados Estamos? En la mecuceí a punto de explotar Que supuestamente explota en 30 segundos Pero significa que son 30 episodios Yamcha es imparable Oye, de verdad, no Como que siento a Yamcha más ágil Que al Kokun Oh, Dios ¿Quién es la siguiente víctima? Pobres sujetos que se van a enfrentar a Yamcha El Krilinclon, el Trocaclon Y el Napaclon Pobres idiotas Es Krilin Despacito, Yamcha No le vayas a dar una muerte peor Que la muerte de Freezer Por favor, Yamcha, tranquilo Solo noquealo, ándale Hasta Yamcha puede acariciar Su cabecita con las patas Y bueno Al decir que aquí lo hace con las patas Significa que es mejor A ver, Yamcha El Kokun quiere que hagamos un movimiento especial Deja ver como, como rayos Hace un movimiento especial A ver, a ver, a ver Es medio así Oh, chango Solo necesitaste darle un golpecito Para noquearlo No esperaba menos de Yamcha Ahora el Trocaclon Oh, oh, oh Ah, ese es un movimiento especial ¿Sí o no? Fueron garritas de gato Fue una garrita de gato Consecutiva de Yamcha Ah, ese fue el movimiento especial Haceste un golpe con un movimiento especial poderoso Uy, oh, oh, oh No, no, no Tienes suerte Tienes suerte de haber dado un golpe a Yamcha Dicto de guerrero Yamcha tiene tu elogio Ahora muere El Napa Plus Ah, a ver A ver, ¿qué? Sí, sí, sí Movimiento especial poderoso El Kokun quiere que hagamos un movimiento especial poderoso A ver, enséñale Ese No, ese no es Esa es la onda vital A control remoto No, a ver A ver, ¿cuál se supone que es el movimiento especial? Estoy presionando botones a la idiota Pero, ese Ah, fueron las garritas consecutivas de manita de gato de Yamcha Órale Zornado de garritas de gato Onda vital a control remoto Ahora sí, véngase, Yamcha Este Oh, oh Manita de gato Oh, Dios Otro edificio Justo en la inversión privada Los empresarios ya no van a querer invertir A menos de que vean a Yamcha pelear Si los inversionistas ven que Yamcha es un digno defensor Es el defensor más bien de este planeta Van a querer invertir Y a decir Ah, esta ciudad es muy segura Porque está bajo 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 la guardia de Yamcha Ahora sí, vamos contra el jefe El androide número 16 Nivel 17 Y Yamcha solo tiene nivel 4 Es una pelea igualada No, 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 no El y tierra Estábamos Salud No, no, no Zornado ¿Han mas? El mango chupado que vio rojo moritano 16号,本当に16号だ ひょっとしてお前,昔の記憶があるんじゃないか Nos, recuerdas? Somos tus amigos やっぱり,俺たちのこと覚えてるんだな それがどうした どうしたって,大事なことじゃないか お前,あの16号のままなんだろ 俺たち,あの時一緒に戦った仲間じゃないか なんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだ なあ,16号 答える必要はない ま,待ってくれ 俺たちは、俺は、お前と戦いたくないんだ このおかしなさどうとクローンたちを作るのをやめてくれれば お前たちの意地は関係ない お前のなら、こちらから行くせる Inicialo si quieres, pero Yamcha lo terminará. Goicano pelirrojo, mango chupado, androide número 16, contra Yamcha y sus perras. ¡Volemos! Batido derechazo, macho izquierdo, volando hacia arriba, patada de magaína, patada de canguro en el aire, patada de canguro, eso! Manitas calientes, volando hacia arriba, patada derecha. ¡Oh, Dios mío, no puedo seguir los muñitos de Yamcha, es demasiado rápido! Las galletas de gato, Yamcha, por favor, tranquilo, tranquilo Yamcha. Número 16 es nuestro amigo, solo tienes que noquearlo, no matarlo. ¡Yamcha, no! Manita de gato de aire, ¡oh, Dios mío, Yamcha, por favor, tranquilo! ¡Yamelo! ¡Yamelo! ¡Yamcha, tienes que consolar este poder! ¡Ya no te conozco, Yamcha! ¡Tanto poder te cambia! ¡Te cambió! ¡Ay, qué bueno! ¡Yamcha sí lo perdonó! Y está feliz. No estaba peleando en serio, ¿eh? ¡Híjole, no se va a poder! ¡Híjole, no se va a poder! ¡Yamcha! ¡No te conozco, Yamcha, no se va a poder! ¡Ah! ¿Tú? Así es, ¿no? Lleguen, no se puede despertar de la luna. ¿No? ¿Verdad? 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 ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Nunca lo vi llegar! ¡Qué impredecibles! ¡Qué является la de hoy! ¿Verdad? ¿Y qué es esto? ¿Por qué el segundo, uno de los dos, entonces, el tercero... ¿Por qué el tercero del segundo, uno de los dos, uno de los dos? ¡No! ¡No! ¡Nosotros no nos dejamos en el momento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Piel rosada, cabello rosado... ¡Es la dulce princesa de Hora de Aventura! ¡¿Quién lo hubiera imaginado?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién lo hubiera imaginado? No me lo hubiera imaginado. ¿Qué pasa? ¿Un crossover de Cartoon Network? ¿Puedo dejar de matar a suerte? ¡No me lo hubiera imaginado! ¡Ah, te vas a dejar matar! ¡No te voy a dejar! ¡Vamos! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡Date! 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 ¡No mames! ¿En serio te dejaste matar? Y Yancha te había perdonado la vida... Dejó un ojito Ah, al rato lo repara, no te preocupes Pero, ¿si lo van a reparar? ¿Dulce princesa? ¿Oisicu-tabete-a-age? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ch-t-sacqui no cogeき no he ikio-ne! Dooshta! Ola tatio tausun janenka? Soo-shu-tai no a yama-yama da-kedo Ima o sonna toki-je na-mi-tai-ne Ah, ahorita ¡Mate! Nande 16-go o ha-kaishitan-da Naka ma-ja na-ka-tta-no ka! Y quería a Fiorro viejo de su cuerpo. ¡No! ¡Yo también quiero dulces! ¡Edera, no aguas! ¡Puedo esperar, Kは! ¡No! ¡No! ¡No me atrasa! ¡Kukun! ¡Deberras, Kurirín! ¡No te preocupas, es un peligro de malgrado! ¡Ay, se preocupan por mi! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Abrazo!!! ¡Suscríbete! ¡Pero qué buen chingadaso! ¡Cayó con todo tieso! ¿Cayó Sama? Ah, no. ¿Célula? Ah, a ver, me voy a hacer el idiota. ¡Suscríbete! 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 ¡ 발� ¡Gracias por ver! 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 Es un hombre, para decirles a todos que es un nuevo pegamento industrial o algo conocido. Ándale, equipo de blog. Su lugar está en las tiendas de la palería, no en la pelea, no en la lucha, no en las artes marciales. Solo se traerá sufrimiento si sigue escuchando contra Yamcha. ¡Ahhh! ¡Qué putacito en el pecho! ¡Ah! ¡Le paraste el corazón, Yamcha! ¡Yamcha, eres muy violento! — CHANCLON BANDAN y sus perras contra Yamcha y sus perras. A polear con la gente Que es mala Dios De verdad estamos empezando Con lo más emocionante Empezamos con lo más emocionante El clon de Yamcha contra Yamcha Dios mío que pared Y lo abasteo rápidamente Intenten todo lo que puedan Intenten todo lo que puedan Siquiera el clon de Yamcha Pudo hacerle un castillo a Yamcha Ahora ustedes Podrán hacerlo sudar Siquiera Seguramente ustedes compañeros Estarán diciendo Ay cuero Es cuero es el hijo de Yamcha Papi Yamcha Papi Yamcha Este wey se la pasa diciendo Papi, papi Yamcha Papi Yamcha aquí Papi, papi Yamcha destruye esto Papi Yamcha destruye acá Pero tan solo veanlo Increíble Todos Nadie, nadie creía en él Todos se burlaban de él Pero mírenlo ahora Pero mírenlo ahora Cómo va Cómo da Cómo da Baticutazo De una manera De una manera impresionante Incluso Incluso Yamcha está Perfeccionando Las técnicas de Batman Pobre cabecita suavecita Pobre cabecita suavecita Solo se la pasa Lamiendo el suelo Ustedes estarían en mi lugar Ustedes estarían Enloqueando a Yamcha Si estuvieran controlándolo Yo que estoy dentro de su cuerpo Siento una energía imparable Una energía que ni siquiera encuentro Con el Cocoon Ay, si tanto te gusta Papi Yamcha ¿Por qué no te casas con él? Lo haría Lo haría Si tan solo él supiera Que yo existo Sabe que hay un alma Dentro de su cuerpo Pero no sabe Quién soy yo ¿Estás listo? Más Y otras Para probar Los movimientos de Yamcha Pero Bueno, entonces Tengan cierta razón Quizá deberíamos dejar Que un otro personaje Tantamente Aprendan Está bien Que Nosotros Las perras de Yamcha Aprendan 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 Viendole Pero Es mejor Aprendiendo Viendole Pero bueno Ahorita 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 cambio Ah, el napatlón No, esperan Es que A mí me gusta ver A mí me gusta ver A Yamcha Putearse al napatlón Ese maldito desgraciado Mató a nuestro querido Yamcha Ah, esa fue la primera muerte De Yamcha ¿No? Cuando Sabayman lo agarró Muy desgraciado ¿O cuántas veces Murió Yamcha? Solo murió una ¿Verdad? Ya no me acuerdo Bueno, el chiste Es que este Desgraciado Napa Es Es el némesis De Yamcha Pero ya Eso Las cosas Han cambiado Mucho Yamcha Ha entrenado Bastante Y ahora Le acomoda Unos Buenos Fregadazos Ay, si es cierto Tenía que haber Tenía que haber Cambiado ¿Verdad? Híjole No todo se puede Ay, faltan más Huelles No, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer algo? Ah, no No, no Tengo idea El Verdura Clon El Gigabon Clon Y el Troca Clon Contra Yamcha Y sus aprendices Ay, para que no se Escuchen Feo Perra Órale Verdura Siempre quise ver Yamcha Pelear contra Verdura Aunque sea Aunque sea Una pelea de juego Pero ahorita Bueno, en esos momentos En donde Yamcha Pues sí, era más débil Que el Popul Y Verdura Pero ahora Ahora Yamcha Puede Oh Ya lo noqueó No, no me dejó Terminar mi oración Iba a decir más cosas Iba a comentar Por escuidez más Entre Verdura y Yamcha Pero Ya, ya lo noqueó Ya, bicho Yamcha No Hasta va Tus golpes son más Más rápidos Que mis palabras Carajo Carajo Hombre Carajo Pobre mi Gajón Órale Onda Vigada Control Que contraataque Muy bien Glorioso guerrero Orgulloso guerrero Recibe Una manita de gato En las piernas Ahora el Croca Clon Ándale Sí, sí, sí Ya Ya, ya Es momento de cambiar Órale 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 Alimentos especiales Tiene este tipo Ah, conviértete en caramelo Oh Qué interesantísimo A ver, no A ver, sácalo bien Sácalo bien No, no lo mates No lo mates Quiero que hagas tu poder Quiero ver tu poder Ah, está bien, está bien Saca tu poder Todavía tienes vida Y si te derrotan Todavía tenemos a Yancha No te preocupes A ver, déjame ver ¿Cómo era? Ah, pues sí Sí, sí Lo estaba haciendo bien Entonces, ¿por qué rayos No me sale? A ver ¡Uoh! ¡Onda vital! ¡Explosiva! ¡Arrededor del cuerpo! ¡Explosión de osito gobinola! ¡Ay, lo mataste! Osito gobinola De obesidad mórbida Aprendiste mucho de Yancha ¿Verdad, osito gobinola? ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, sí es cierto Tengo a Piccolo-san Y no le he sacado Pobre Piccolo-san Quiere pelear Y no le he sacado ¡Suscríbete! ¡Te acus ¡Suscríbete! ¡Gracias en pie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Otro aliado guardado en el bolsillo. Verduras Super Saiyajin. No te preocupes. Este personaje estará bien talentando la banca. Es que está muy fría. Vinculación de Yamcha